¡Suscríbete! Para las máquinas recreativas y todo Y bueno, os puedo decir que oficialmente Ha habido un nuevo campeonato oficial De Pokémon Tournament Que está a puntito de llegar, ¿vale? Está ya a la vuelta de la esquina, por así decirlo Se acaba de anunciar ya Este campeonato oficial Del juego de Ashes de Pokémon Pokémon Tournament Para Europa en este año Es decir, la serie de campeonatos de Pokémon Tournament En verano del 2017 Pokémon Tournament ya tiene fecha para su campeonato En Europa Y será el 17 y 18 de junio En Sopoping, Suecia Aprovechando el festival Dreamharp Que se celebrará allí Los 8 mejores jugadores Que entre la clasificación recibirán además de dinero Un viaje para participar en el Mundial 2017 De este videojuego Y este viaje también incluye Incluye, ¿vale? Es muy importante El transporte en avión y los gastos de alojamientos Si os puedes imaginar Si ganas lo que te llevas, ¿no? Encima te vas al campeonato mundial de 2017 Y bueno, pues vas haciendo turismo, ¿no? Por así decirlo Lo más importante de esto es que los ganadores de este mundial Que se celebra en Anaheim, California Recibirán un premio nada menos que de 25.000 dólares Aproximadamente son 23.000, 22.000 euros Aproximadamente, ¿vale? Y os puedo decir que, bueno, podéis encontrar toda la información En la cajita de descripción Os dejo un enlace en el que Aparte de encontrar toda esa información También os podéis registrar Que es muy importante Bueno, esta es la página oficial de Pokken Tournament Vaya, si es que todas las noticias que saco Son oficiales De las páginas oficiales Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no? Que informaros de una cosita de Pokken Tournament Que hace tiempo que no encontrábamos nada Y bueno, qué mejor manera, ¿no? Que pues, eso Intentar conseguir esos 25.000 euros Aunque sea solo irnos a Suecia O a California A ver, pues Ver mundo, ¿no? Por así decirlo Así que no os puedo comentar nada más Bueno Solo os puedo decir que aparte Que habrá una categoría de edad Para todos los participantes Y bueno, que tendremos Pues eso Para conseguir Podemos conseguir plazas Para el siguiente campeonato mundial, ¿no? Y no os puedo contar nada más Solo os puedo decir que Solo llegarán 16 jugadores a la final Cuántos provenientes del evento europeo Y otros cuatro del norteamericano Y el resto de invitaciones Solo partirán 3 jugadores japoneses Y aquellos que hagan hacerse Pues un huequecillo En el último torneo de clasificación Como he dicho El tipo de evento Ya sabéis que es Va a ser en Florida Del 16 al 18 de junio El torneo Para ganar los Champions Champions Slips Es Que solo es clasificatorio Vale, pues decirlo Es en Florida El 16 al 18 de junio El Dream Hard Summer El 2017 Pues es en Suecia El 17 al 18 Para Para clasificarlos, ¿no? Esos cuatro que vienen de Europa Que son de Suecia Por supuesto está Y esos cuatro que vienen de Estados Unidos Que es de Florida Y luego ya Casi el final Por así decirlo Las rondas finales Serán el 18 de agosto En California En el mismo lado Y luego el campeonato mundial Será el 19 de agosto Este mismo año también Y lo único Bueno Los premios en total Como he dicho Son unos 25.000 dólares Pero bueno El primer puesto Son 1.200 Bueno, son una invitación Y un pasaje A campeonato mundial El segundo es lo mismo Pero son 1.000 dólares Perdón, euros En vez de euros Son dólares Pues pues Estás en California El tercer puesto Son 750 dólares Y luego El 400 puesto Son 600 dólares Más la invitación El pasaje Al campeonato mundial ¿Vale? Lo único que cambian Estos cuatro puestos Es la cantidad de dinero Luego ya El quinto puesto Solo son 450 dólares Luego el sexto puesto Bueno Los dos quintos puestos Son 450 dólares Y luego los dos séptimos puestos Son 250 dólares Pero vamos Que todo esto ¿Vale? Todo esto lo vais a Bueno, este es el de norteamericano Bueno No voy a comentaros mucho más Porque bueno Lo tenéis todo En la En la cita de descripción En ese Que os he dejado ¿Vale? Que están todas las reglas Todo ¿Vale? Para que participéis Y le echéis vosotros un vistazo Y no Estás yo aquí Veinte minutos Para que luego A lo mejor No registres ¿No? Así lo veis con detenimiento Con tranquilidad Y bueno Pues tranquilamente También os podéis registrar En la página Y todo Así que bueno Pues que mejor manera ¿No? Así que mucha suerte Si alguno de vosotros Participa Os registráis Y luego Por eso Dejadme en los comentarios O decídmelo por Twitter O por lo que sea Si habéis ganado No habéis ido Si habéis estado por allí Más bien solo para ver mundo ¿No? Que a mí es lo que más me gustaría hacer Y ir a ver mundo Pero bueno Como no he jugado al Pokémon Tournament Pues no os puedo decir Como es ni nada Así que no me alargo más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Mucha suerte a los que participéis Sigue disfrutando de este juego Que está muy chulo Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Hasta luego